¡Hola! Es como, hay personas que sienten, oh, yo soy de esta universidad y se siente súper identificada, pero yo nunca, nunca me había sentido partícipe de algo, como lo fue Buildspace, una compañía de builders, de personas que hacen cosas, que hacen lo que les gusta, literal, luego lo monetizan o quizás no, pero yo que, cuando me enteré que ellos cerraron, hace un mes, se me partió el corazón, algo de mi vida se me fue. Yo dije como, es increíble que, que esta sensación, que pese a que era una comunidad online, me dejó marcada tanto, o sea, que yo de verdad sentía, yo me veo como estas personas, me gusta el vibe que tienen, y yo dije como, que triste que esto ya no exista. Entonces, como siempre, yo siempre tomo el approach de que, cuando algo me gusta, o cuando una persona me gusta la forma en que piensa, yo me voy como muy a fondo en averiguar por qué es que me gusta, por qué es que eso funciona, ¿no? Entonces, esto es lo que hice con este video, voy a hacer el resumen de todo mi research. También tomé como referencia dos libros, The Culture Code y el de Comunidad de Pixar, con Creativity. Entonces, aquí, listo, les voy a contar. Yo en uno de mis videos anteriores, yo ya les conté que para hacer algo viral, cualquier cosa, así estés creando tu Instagram, un producto, una tienda, aplican tres factores, tu producto o tu servicio tiene que ser relatable, memorable, yo voy a hablar mucho en inglés porque todo está en inglés, esto es un video para mí, tiene que ser memorable, shareable, and relatable, ¿no? Entonces, el primero es, ¿cómo Bealspace logró ser tan, tan relatable, ¿no? Entonces, primer punto, esos son varios, el primero, ellos educaron personas en tomar el camino unconventional, ¿no? Entonces, pues, yo que tengo un camino poco convencional, pues, obviamente conecté mucho con ellos, ¿no? Ellos no van con las personas que son muy formales o muy corporate de querer, yo quiero trabajar para Google, yo no debería trabajar en Google, yo te trabajo más en proyectos creativos, por eso digo que conecté tanto con ellos. También en el tipo de, o sea, el equipo principal, que eran como ocho, siete personas, ellos todos eran sus usuarios, ¿no? Entonces, es increíble cómo no era esa diferenciación, o sea, si yo estaba con Farsa o si yo me conocía con Joshua, yo sentía como el chabón está igual de perdido, pero está haciendo cosas increíbles, y yo decía, Ellos son yo, ¿no? Aparte que ellos manejaban esta narrativa muy constantemente de decir, yo te entiendo, esto es lo que yo he hecho, y también para mí ha sido difícil, ¿no? Entonces, ellos no era como, oh, yo soy un experto, yo tengo todo resuelto, y no, no se ponían el gorro de, ay, sí, yo me la sé, ¿no? Y eso me gustaba mucho, porque creaba mucho alineamiento, como que yo decía, ellos son igual que yo. También, how you talk, how you're perceived, yo aprendí mucho del lenguaje gracias a ellos, porque la forma en que ellos hablaban, yo decía, como no me están hablando como una persona que se pone corbada a toda la onda, me están educando, pero me están educando de una manera más cercana, ¿no? Entonces, el lenguaje es súper importante. Luego, make use of builders' stories to create content with emotion. Ellos utilizaban mucho en su creación de contenido, las historias de sus propios builders, entonces, aquí puse el ejemplo de que cuando un dueño de un restaurante latino crea un contenido, y crea un dueño de un restaurante, crea, pues sí, un negocio o un restaurante aquí en Estados Unidos, pues lo hace utilizando emociones, utilizando una historia, ¿no? Entonces, la historia es que muchos extranjeros latinos, o por ejemplo en este caso colombianos, extrañan su comida, extrañan los colores, extrañan esa sensación de, ay, estoy en Colombia, ¿no? Entonces, la historia es extraño a mi cultura y quiero sentir que estoy de vuelta, ¿no? Así sea en un espacio tan chiquito como en un restaurante. Entonces, la emoción que manejan son la nostalgia, ¿no? Cuando tú conectas una emoción con una historia, puedes crear un espacio, puedes crear una experiencia, ¿no? Y entonces, es re curioso porque hasta un latino en Estados Unidos, cuando va a un restaurante de su cultura, o sea, no sé, de Guatemala, le toma hasta una foto cuando ve el jugo que veía cuando era chiquita, ¿no? O sea, yo de chiquita veía mucho la colombiana, y creanlo que si uno ve algo de su país, uno es como, ay, como que algo le pega diferente. Luego, ellos se... They made themselves reachable, ¿no? Como alcanzables. A mí me gusta mucho la gente que se presenta como gente, no es como que tratan de subirse el título, que decir yo soy la Verge, no, nada de eso. Se presentaban simplemente como gente, ¿no? Ahí hay un término que se utilizaba en The Culture Code, que las mejores compañías son las que no son jerárquicas, sino las que son planas, ¿no? Igual que Nubank, hoy en día también funcionan bastante bien por eso mismo. Porque cuando hay jerarquía, hay distancia. Como que yo digo, oh, yo no te puedo hablar a ti porque tú eres de otro, como eres diferente a mí. Pero cuando tú entiendes que todos estamos en lo mismo, pues es muy fácil decir como, ah, yo te quiero dar feedback, o yo te quiero dar mi opinión, porque entiendes que estamos al mismo nivel, ¿no? Esto también me usaba mucho de Billspace, y era que ellos nunca mencionaban sus credenciales, o sea, ni en el evento presencial, ni en los lives que ellos hacían. Decían como, yo vengo, no, cuando se presentaban antes, no, decían, yo soy Stephanie y vengo de tal universidad, he trabajado en tales lugares. ¡Vale a gorro! ¿De dónde vinieses? ¿Dónde habías estudiado? No, de hecho, lo único que tenías que decir es, mi nombre es este y lo que he hecho es esto. O sea, no importa de dónde provienes, pero importa lo que has puesto en el mundo, el impacto que has creado, las cosas buenas que has hecho, cuál es tu propósito. Eso era lo que se hablaba, verdaderamente. No habían estos títulos de decir, yo pertenezco a esto. No, y eso me parecía cool. También cuando yo me unía a Billspace, me gustó mucho cuando eran muy activos en Twitter, en la temporada 3, porque se manejaban por temporadas, y me gustaba mucho que la gente era como muy abierta a compartirse. Era como, miren, miren, hice esto. Es una popó, pero aún así lo quiero compartir. Y me gustaba que, por ejemplo, este es un ejemplo de alguien que quiere construir una aplicación y simplemente hizo un scrappy version de cómo se vería en un papel. O sea, no hizo nada perfecto. Y a mí me encantan las cosas imperfectas, entonces por eso conecto tanto con ellos. Esto de ellos animaban a sus builders a mirar a sus compañeros, no a mirar a... Hay muchas comunidades como que te dicen, oh, tienes que leerte el libro de Steve Jobs, oh, tienes que leerte el libro de Elon Musk, la biografía, mirar a estos gigantes. Pero a mí me gustaba que era como Pierce Work, ¿no? Mira a la gente que está en el mismo punto que tú estás, que están comenzando, que tal vez ya llevan como un pasito más adelante. Y, por ejemplo, esta soy yo, ¿me entienden? Como yo soy una uni dropout, entonces conecto mucho con personas como yo. También aquí, este me gusta mucho porque la gente que se une a este tipo de programas es porque Bill's Face es muy interesante porque tú sientes como que te mueves con otros. ¿Recuerdan? ¿Han visto la película Nemo? Entonces, ¿vieron que esos pececitos hay que se mueven como con...? Se mueven todos juntos, pero muchísimos. Como mil pececitos todos juntos al mismo tiempo. Eso es tener cultura. Pero cuando tú no tienes cultura es cuando cada elemento está individual, como haciendo lo suyo, pero no hay un motion, no hay una general motion que todo se mueve junto. ¿No? Otro elemento súper importante es que ellos promovían el ownership. Es como ellos no decían, bueno, aquí alguien les va a enseñar, este es su profesor. No, era como tú estás a cargo de tu propio aprendizaje. Si tu proyecto avanza, es tuyo. No es cosa de, ay, el mentor estuvo o no estuvo. Alguien me ayudó o no me ayudó, ¿no? Y eso es promover el ownership. A mí me encanta mucho la frase de Own your learning. Es apropiate de tu aprendizaje. Si tu vida avanza o no avanza, es tu culpa. No culpes a alguien más, ¿no? They reach out to their people constantly. Esta es una de las personas que era parte del grupo de Bealspace. Y simplemente los chabones eran muy tranca con, bueno, ¿quién necesita ayuda? Y de repente gritaban y miraban a ver quién de los Bealspace quería ayuda o una opinión o feedback o whatever, ¿no? Este es, ellos tenían puntos de vista fuertes. Creo que las personas más, a mí me gusta mucho el término de embrace your uniqueness, ¿no? No es un término, es una frase. Pero me gusta la gente que se atreve a ser diferente, ¿no? Ustedes se dan cuenta, bueno, voy a poner el ejemplo de Elon Musk. Elon Musk le importa un carajo. Trump le importa un carajo. Son personas que dicen yo soy así y whatever. Si les gusta bien, si no, también. Podemos ver ese tipo de personas que, pues, son muy notorias, ¿no? Pero podemos verlo en menor escala. Tú admiras a aquellos que dicen como, bueno, al menos yo, yo admiro a las personas que, no es como que agachen la cabeza y dicen, no, no, yo, como que, me gustan las personas diferentes, las que se atreven a ser diferentes. Entonces, estos eran sus strong points of view, que era aprende haciendo. Entonces, toma un proyecto y a partir de ese proyecto vas aprendiendo, ¿no? Luego, apropiate de tu historia. Esto lo dice Michelle Obama muchísimas veces. Como que cualquier cosa que construyas, métele tu historia por medio. O sea, si el factor diferencial siempre va a ser tu historia. No puedes copiar a otros porque ahí ya estás perdiendo, ¿no? Luego es Embrace Imperfectionism. Yo recuerdo cuando hablé con Farsa, yo sé, como que el chabón solo me dijo, como, no te preocupes tanto, simplemente lanzalo, ¿no? Y eso quedó muy marcado conmigo porque yo dije, como, como que la filosofía de Biospace no es sobrepensar las cosas. Entonces, por eso me gusta tanto, porque conecta mucho conmigo. Ellos también manejaban el lenguaje de gaming, como de un gamer. Yo no he sido gamer, nunca en mi vida. Capaz me gustaban los juegos de restaurantes. Pero hacían ver que construir es como un juego y que no es un juego finito. Yo ya he hablado de esto. No es como, ah, yo dejo de construir a tal fecha. No. Construir es un proyecto de vida, ¿no? O sea, ser emprendedor es un proyecto de vida. Es como que en algún año, cuando yo tenga 40, ya me voy a retirar, ¿no? Entonces, cuando tú juegas, entiendes que vas a perder, que vas a ganar, que vas a tener que presionar Restart, pero que está bien, es un juego, ¿no? Entonces, aceptas que vas, que es jugar, ¿no? Entonces se hace todo más entretenido. Ellos creían que construir tenía que ser social. Todas las cosas que se construyen y uno la disfruta más cuando hay más personas envueltas. Envueltas, ¿verdad? Sí, yo creo que las personas que simplemente dicen yo estoy creando este anime o yo estoy haciendo esto y nunca lo ponen en el mundo, pues terminan dejándolo. Esa es mi opinión. Porque, pues, no hay esa, como, ese apoyo que es como ¡Ay, sí, sí, que me encanta lo que estás haciendo, ¿no? Tiene que ser social la cosa. Bueno, acá hay otro que se habla de los enemigos. O sea, tú puedes tener unos puntos de vista muy fuertes, pero también hay otros que otras personas tienen. Por ejemplo, aquí están los enemigos de Airbnb, que son los hoteles. Aquí Waze. Pues Waze no le gusta el tráfico, entonces, obviamente, siempre te va la ruta más sencilla y entre otros, ¿no? Luego, aquí está un poquito más personal la cosa. ¿Por qué? Yo encontré en Beospace. Esto es agua. Lo rendí con agua. Beospace yo lo encontré relatable porque había gente como yo. De hecho, la primera chica por la que yo me uní a Beospace fue Zelda y luego la conocí en persona. Yo dije, che, yo quiero trabajar contigo. Y yo dije, es muy importante al momento de unirse a una comunidad que haya personas como tú. Si tú no te ves ahí, si no hay gente como tú, tú no tienes por qué unirte ahí, ¿no? Entonces, si hay personas, no sé, que les encanta las armas o que les encanta la violencia, pues yo no voy a estar ahí, ¿me entienden? A eso me refiero, ¿no? Por eso, conocerla a ella, ay, no sé qué pasó, era tan importante para mí. Verme a mí entre las personas que ya hacían parte de la comunidad. Se veía cool and easy. Pues es que siempre era como chill. Ese era el vibe. Lanza cosas, mira a ver si funcionan y pues lo estás haciendo en grupo, ¿no? Esta otra que era Existing builders were open about showing their scrappy things. Como les mostré, me gustan las cosas imperfectas. Entonces, yo veía que la gente eran cosas, eran imperfectas. Y a mí me gusta eso. Apelo a mi thinking brain y a mi feeling brain. Uno tiene dos cerebros. El cerebro que conduce, que es el thinking brain, hopefully, ¿no? Y luego el feeling brain, ¿no? Entonces, yo dije, ay, me gusta la filosofía que tiene y también siento que mi corazón está ahí. Entonces, por eso. Aquí de últimas es que dice, if it's built to show, it's built to grow, ¿no? Era muy importante lo estéticos que ellos eran. Porque por todas partes estaba el logo. Por todas partes estaban las casas, ¿no? Entonces, así como Apple tiene su manzanita y tenía como esos stickers de que tú lo ponías en tu auto, lo ponías en cualquier parte. Como, if it's built to show, it's built to grow. Muy fuerte esa filosofía. Y si es lindo, pues aún mejor. Si es así como de lindo que es Apple, pues va a crecer inevitablemente. O como marcas como Adidas o Nike o toda la onda, así. Luego, aquí puse una referencia al libro de Creativity. Bueno, lo mencionan los dos, Culture Code y Creativity. Ellos hablan de que en Pixar está el concepto de un grupo de personas que se llama el Brain Trust, ¿no? Es un grupo de personas que se reúnen periódicamente. Entonces, pongo la referencia y ellos mismos lo hacen como un... Cuando los doctores tienen un caso que está difícil, pues hacen un panel, ¿no? Se sientan todos en una mesa y empiezan a analizar el caso y dicen, ay, será esto? ¿Cómo podemos ayudar a este paciente, no? Entonces, en Pixar lo que hacen los Brain Trust es ven una película y dicen, esa película está mala en este aspecto, le falta esto, la están cagando en esto, como que... Es un grupo de personas que son muy... muy cuidadosas con lo que dicen, no es como que sean así violentos o utilizando un lenguaje agresivo, sino que simplemente se enfocan en el resultado final. Creemos una excelente película que pueda ayudar a muchas personas, ¿no? Que les haga sentir esto, ¿no? Entonces, crear un Brain Trust en el libro hablan de que tiene que haber candor, calidez. En este tipo de grupos, para que tu producto sea mejor, en toda comunidad, tiene que haber calidez, tiene que haber seguridad. La gente se tiene que sentir segura de poder opinar, compartir sus ideas, decir, esto no me parece que está yendo por el lugar correcto. Y pues siempre va a haber un director, ¿no? Siempre va a decir a alguien que escucha, no es como que esté cerrado, sino que escucha y dice como, oh sí, ¿sabes qué? Voy a tomar esto, esto copas, ¿no? Pero que siempre está abierto ese espacio a recibir ideas, a recibir opiniones. Este es porque ser relatable es poder hacer que la gente se identifique, ¿no? Con lo que tú estás creando. Hay muchas, pero hay muchas estas de ropa, ¿no? Yo, por ejemplo, no me identifico con Shane, no me identifico con Forever 21, no me identifico con las, el fast fashion companies, ¿no? Me parece que simplemente el hecho de producir y vender a bajo costo va contra mis principios de decir, como, como yo soy muy environmentalist, entonces yo no apoyo a esas marcas. Yo apoyo a marcas que aunque me cobren caro, yo sé que va a durar un buen tiempo la ropa, ¿no? O compro ropa de segunda mano, zapatos de segunda mano, yo apoyo a empresas que van alineadas con mi producto. Entonces, a eso yo también siento que me identifico con ellas, por eso les compro. En la pregunta de yo me veo a mí misma en la pantalla, pues estamos hablando de comunidades y muchas comunidades es muy difícil encontrar gente como yo en donde yo vivo físicamente, pero por eso está esto de los mundos online, entonces por eso yo me tengo que ver yo soy esto, yo soy una persona colorida, yo soy una persona cool, yo soy una persona amigable, yo soy una persona que te va a recibir con la mayor calidad posible si necesitas ayuda, ¿no? A eso me refiero. Vamos con el segundo concepto que es ¿qué hizo a Vealspace tan memorable? Esto lo dice, creo que en el libro de Pixar, crear experiencias, la gente recuerda no información, cuando tú los explotas con información, la gente no lo recuerda, la gente recuerda lo que sintió cuando algo se le movió, de nuevo, hay un thinking brain y hay un feeling brain, ¿no? Estos dos tienen que conectar y crear una experiencia, decir, esto estuvo cool, la pasé bien, entonces por eso festival es como, bueno, no sé, nunca he ido a un festival de música, pero se crea una experiencia tan global, como esto, yo también lo mencioné en el anterior video que hablé, los mejores productos, tales como 100 años de soledad o Buscando a Nemo o ¿qué otras? Como Tesla, todo esto crean como un mundo Disney también y es algo que no es solo un elemento, sino que tiene todo esto que lo complementa y crea una experiencia, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes construir una experiencia con una comunidad virtual? O como yo puedo construir una. Tienen que, tienes que utilizar elementos consistentes, entonces, Disney siempre te utiliza ciertos tipos de personajes, cierto tipo de letra, como, por lo menos en este caso, en el de Bill Space, manejas elementos memorables, su letra era memorable, su background era memorable porque era el contraste entre blanco y negro, su filosofía de gamer, memorable, siempre hablaban de GG, que es good game, buen juego, chance to get a reward of money, make friends or invite yours, be open to feedback on how to play better, eso es muy importante, como que se sentía eso de que yo estoy jugando aquí con otros, ¿sí? Era como un jueguito. Houses, where do you want to play? Cuando tú entras a un videojuego, tú tienes estas casas, tú tienes estos jugadores, así como cuando entras y juegas Mario Kart, tienes, ay, quieres ser la princesa, quieres ser Toshi, bueno, whatever, ¿no? Entonces, tú, igual que cuando entras a tu perfil de Netflix, lo mismo, ¿no? Entonces, ¿con quién te identificas y en dónde perteneces, ¿no? Eso hace que la gente se categorice, pero aún así crea como esa sensación de yo pertenezco aquí, porque hay espacio para mí. Bueno, lo que decían, The Sayings, las caras, por ejemplo, un producto como BTS, ¿no? Un producto, ¿no? Ellos, yo sé que tener varias personas diferentes en un grupo funciona, ¿por qué? A mí cuando me gustaba Big Bang, G-Dragon, él era como muy, muy diferente, The Yang era diferente, pero no se arriesgaba tanto, luego estaba el otro chabón, luego estaban, eran cinco pelagatas, pero yo conectaba más con G-Dragon, ¿no? A eso me parece que cuando tú tienes distintas personalidades, ¿no? En BTS son como siete personas, pero eso hace que se vuelva muy global, porque inevitablemente muchas personas van a conectar, si no es con uno, es con el otro, si no es con el otro, es con el otro, ¿sí? A eso me refiero, que en Bill's Face también había esa diversidad, entonces, por eso muchas series hoy en día en Netflix se encargan de que en su serie esté el negrito, el de la India, el blanco, el asiático, como que tratan de ser muy diversos para que cuando alguien se vea, se vea a sí mismo en la pantalla, ¿no? Must have a branding sound, esto también, nosotros, pues las personas que escuchamos, no todos escuchamos, es muy importante el branding, la marca de sonido, ¿no? Entonces, cuando estás manejando un producto, no pongas una música diferente en cada uno, porque la gente no te recuerda, así como puedes poner la misma letra siempre, pone casi siempre o intenta manejar como los mismos tonos con los sonidos, ¿no? Un lenguaje consistente, ellos siempre escribían en minúscula, ellos siempre escribían como muy slang, personas callejeras, y manejaban un font, lo que se llama, no sé cómo se llama en español, font, pero circular, cuando las marcas como Arturo Calle son lineales y no tienen curvas, es loco porque es como hasta el pajarito de Duolingo, el búho de Duolingo es circular, muchos productos los hacen con 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 forma circular, redonda, porque eso hace como que la gente se sienta más cálida y mucho más segura, el arte también es súper importante, ¿no? Keep it short, cut the bullshit. Este es otro memorable, la forma en la que ellos escribían siempre era muy brief, muy corta, ¿no? Style people with swag. Es muy importante en ese tipo de eventos, todo tipo de festivales o eso, siempre entregan como mercancía, ¿no? Te entregan una gorra, una bolsita, una cosa que puedas poner en tu cuarto, un sticker, y eso hace que como que no recuerdes, yo todavía tengo el sticker de Beospase aquí en mi computador, en el cover. Ellos diseñaron un mundo, de vuelta, esto creo que ya lo mencioné, pero me parece muy interesante porque miren cómo lo escriben, este es algo que ellos escribieron, este año fue un sueño, we capture millions of hearts with our videos, built an anime theme campus. Ellos manejaban la historia de Naruto porque como lo mencioné en el video pasado, Naruto es un, es la historia del héroe, es un chabón en malas situaciones que luego llega a estar en una mejor situación y muchas personas le apuestan a la historia del héroe, ¿no? Entonces, que el arte apoye tu camino como tu viaje, eso hace que la gente conecte más contigo, entonces tú puedes escoger una historia que ya alguien más lo ha trabajado, la ha creado y tú la adoptas para tu producto. En este, alguien comenta, no guarde la persona, pero dice como quiero agradecer especialmente a Farsa y todo el equipo de Theospace por crear o curar una experiencia tan impactante en mi vida. Ha cerrado sus puertas, pero las lecciones, las conexiones y la inspiración durarán para toda la vida, ¿no? Este también me gusta como esta persona lo describe como una aventura, es decir, no es un producto, es una experiencia, por eso es una aventura. El lenguaje que la gente utiliza sobre tu producto habla mucho sobre cómo te perciben, ¿no? Este es un mundo liderado por emociones, muy fuerte. De vuelta, thinking and feeling brain, por favor, no se olviden de eso. La gente antes de usar tu producto está en un punto y tú quieres llevarlos a otro punto, ¿verdad? Tú quieres un viaje. Entonces, los builders, las personas estaban en resignación, bueno, yo ya me resigno que tengo que seguir un camino corporativo, ¿no? O se sentían abrumados de pucha el emprendimiento se ve gigante, yo nunca voy a hacer poder ser emprendedor y luego llega Bill Spice y te dice, no es tan difícil, simplemente moverse pasito a pasito. Luego te llega o hay personas que están en pena, como que dicen, no, yo que voy a publicar algo y dicen, Ni siquiera tienes que mostrar tu cara, pues simplemente empezar a crear una cuenta falsa o algo así y mostrar el producto a ver si a alguien le gusta, ¿no? Entonces, es tomarlos de un punto y acompañarlos a que lleguen a que lleguen a este otro punto en que sientan coraje, que tengan esas ganas de decir yo puedo, ¿no? que sean valientes y que se sientan orgullosos de cualquier cosita que hayan hecho, ¿no? Muy fuerte, que tengan confianza en sí mismos y que se sientan orgullosos. Esta es una técnica de utilizar adjetivos El adjetivo es aquello que te escribe, ¿no? Mujer, bueno, mujer hermosa, hermosa es el adjetivo, persona inteligente, ¿no? Persona capaz. Entonces, el adjetivo que ellos utilizaban era builders, ¿no? Es el viaje, te está demostrando el viaje de que es un viaje infinito en el que tú construyas, ¿no? Luego, este es un ejemplo musical que me interesa porque Emilia Mernes se volvió un fenómeno en Argentina y en muchas partes de habla hispana. Ella creó un mundo con su último álbum de volver a una generación antigua del MP3, ¿no? E increíblemente por los colores y por todos los gráficos que ella creó tanto de videojuegos como así súper de los años 1990 no sé como que de vuelta ella creó una experiencia y tú puedes crear una experiencia del presente o tomar una experiencia que se vivió en el pasado y traerla de vuelta, ¿no? Entonces, escoges una emoción, por ejemplo, la nostalgia y ellos hablan sobre tu producto. Entonces, por ejemplo, ellos, las personas, las chicas y eso, y eso, esos fueron buenos recuerdos, ¿no? Entonces, de vuelta, es maravilloso este punto. Aquí, no lo digas, muéstralo. En esta función es lo de Apple. Si ustedes entran al website de Apple, ellos son mucho de, ahora tenemos herramienta, no, no son, perdón, ellos no son, tenemos herramienta, le hemos sumado el clima, una brújula, no, ellos te lo muestran y ya, no se sobrecomplican, no, esto es lo que tenemos y ya está. Este me gusta mucho porque son las etapas de comunidad, eso es algo que yo quiero recordar, muchas comunidades van a comenzar, o sea, los líderes de comunidad en algún momento se agotan, se cansan, ¿no? Por ejemplo, escuché sobre la comunidad de Google de developers, entonces, pues Google ya está viejito, ya lleva varios, más de 20 años por ahí afuera, ¿no? Entonces, las personas que al inicio propagaban o vendían Google, pues no son los mismos que lo van a mover ahora, entonces, las comunidades tienen etapas, así como un arbolito cuando empieza, luego cuando sacan sus frutos y luego cuando ya empieza a proliferar, entonces, yo soy una semillita de lo que quedó de Bill Space y yo, puede que Farsa ya no siga, pero yo quiero seguir y yo sé que Julia y yo sé que otras personas siguen porque estoy en contacto con ellos, entonces, eso es maravilloso. Luego, vamos con, me voy a tomar un break, single, checa tu estructura, ¿no? De vuelta, las estructuras planas, no hay estatus y la frase all builders are in the making, todos los que estamos haciendo, o sea, todos estamos haciendo cosas y ustedes se dan cuenta, hay personas que, bueno, están ganando más que uno, pero todos estamos haciendo cosas, muy pocas personas en el mundo están ahí rascándose la panza, yo creo, pero, es como, a fin de cuentas los seres humanos somos todos iguales, estamos distintos colores, comemos cosas diferentes, si lo quieren poner en esos aspectos, pero, pero, cuando ustedes empiezan a categorizar y decir, eso es diferente a mí, como que no hay conexión, ahí estás perdiendo, ¿no? Si tú dices, tú eres de otro color, tú hablas otro idioma, como que, estás cerrando una oportunidad gigante, entonces, solo los consistentes, got to network, esto, es que Farsa decía muchas veces que, no nos enfocáramos en las, el programa duraba seis semanas, entonces, él decía, no se enfoquen en conocer a la gente en estas seis semanas, o sea, no les importa, no, no, no empiezan a buscar personas, porque muchas personas van a abandonar el programa, entonces, solo conecta con las personas que llegaron hasta el final, que llegaron y mostraron su producto, a la final de las seis semanas, ahí es donde te vas a cruzar con la gente que verdaderamente es como tú, entonces, aquí, no me acuerdo qué es lo que dice, pero, aquí hay cuatro piezas de contenido que, verdaderamente resonaron conmigo recientemente, como fundador, y me dieron muchas ideas frescas, ninguno de nosotros, no, ah no, ninguno no, nada, nada de estas piezas de contenido son, adyacentes, como cercanas, como mismo nivel, esta frase me encanta, porque, John Meere, por ejemplo, es, a emprendedores de la India, Indian entrepreneurs, me encantan las personas de la India, siento que son muy similares, a mí, como latina, son personas que la han, la han sufrido, y por eso, me encanta ver contenido sobre entrepreneurs, emprendedores de la India, porque, así como Farsa lo dice, la inspiración y la motivación puede provenir de cualquier parte, yo me puedo sentir inspirada por alguien de mi misma cultura, o por alguien de Asia, como puede provenir de cualquier parte, entonces es por eso que las estructuras flat funcionan muchísimo mejor, aquí es el lenguaje como ellos hablan, ¿no? sin los builders, nada de esto existiría, esto es lo que yo quiero resaltar acá, sin, sin la gente, las comunidades no existen, así que, tú puedes optimizar para, para tener más personas, pero, si no estás cuidando esas personas, esas relaciones, tu comunidad al final no va a existir, ¿no? entonces, recuérdales, a menudo, que si no, si nadie estuviese construyendo, no existiría build space, es un lugar donde la gente se reúne a construir, tienes que cuidar a tus personas, y el feedback puede provenir de cualquiera, de cualquier background, de cualquier campo, entonces, cuando nos hacían subir, eran seis semanas, y cada semana tenías que hacer un update, cuando nos hacían subir un update, decían, tienes que darle feedback a tres compañeros, a tres builders, y pese a que tú estuvieses en industria de educación, de agro, de cualquier campo del que provenieses, tu palabra contaba, y si ustedes se ponen a pensar, los equipos, no sé, les pongo el ejemplo de Duolingo, en Duolingo, uno de sus valores es, la diversidad, o sea, contratan personas, no sé, queer, negras, no sé, con cualquier tipo de background, con cualquier tipo de idioma, pero les importa mucho, traer gente diferente, y cualquier palabra, cuentan, es muy importante, ¿no? aquí, esto era lo de las casas, aquí era lo que la gente estaba enfocada, entonces la mayoría de los builders estaban construyendo productos en AI, y los menores estaban como en Digital Goods, or Others, si hay, eso lo recuerdo con muchísimo cariño, porque Tom, hoy en día, sigue siendo uno de mis mejores amigos, alguien que yo le comparto muy abiertamente, mis ups y mis downs, ¿no? entonces adopto el hábito de checar el progreso de mis pares, hay algo que se llama el peer tutoring, o el, como que yo voy con mis compañeros, ¿sí? yo no, yo no es como que hable con mi maestro todo el tiempo, yo hablo es con mi compañero, como, como un che, ¿cómo te ha ido? ¿en qué la estás sufriendo? ¿entendés? eso se llama, eh, peer's progress, entonces Tom, pese a que ha hecho muchísimas, como las cosas que yo en el emprendimiento, yo lo siento a él como un par, entonces, él también conectó conmigo, y, y es checar lo que mis pares están haciendo, ¿no? y no mis idols, cuando tú ves historias como de BTS o de Selena Gomez, tú dices como, wow, maravilloso, pero, pero cuando tú ves a alguien que, no sé, tiene nada misma que vos, como que no tiene nada resuelto, no es como que todo sea perfecto, pues, de vuelta, impacta más, eh, all my friends happen to be my co-workers, esto es cierto, pero no es tan cierto, o sea, no siempre vas a trabajar con tus amigos, ¿no? pero, este es de un libro que se llama, The Happiness Med, de una empresa que se llama Sapos, eh, el chabón es un experto, Tony, fue, fue, porque ya murió, lamentablemente, fue un experto en cultura, ¿no? entonces, él sí se enfocaba mucho en que sus empleados, en que entre sus empleados, hubiese unión, entonces, es muy curioso en su libro, cuando él comenta, que, ellos, yo no sé en dónde estaban antes, pero ellos, o sea, tenían su compañía en un punto, y luego dijeron, estratégicamente, la compañía se tiene que mover a Las Vegas, y antes de dar el anuncio, pues, a él le dio muchos nervios, porque dijo, como, pucha, vamos a mover a 300 personas, a otro lugar, muchos van a renunciar, ¿no? pues, porque tienen familia, porque tienen una estabilidad, tal cosa, y, para su sorpresa, la cultura era tan fuerte, que, que muchos de los empleados, cuando dijeron, o sea, cuando les preguntaron, ¿por qué sí te mudaste a Vegas, a Las Vegas? ellos dijeron, porque, literal, mis amigos, son, son también de ahí, o sea, como que, si se iba a su compañía, se iban también sus amigos, su familia, como que, entonces, es fuerte, ¿no? aquí está, es una imagen de, de uno de los builders, en, de Buildspace, en SF2, aquí está SF2, que, él dice, como, bueno, obtuve más familia, que, monthly, recurring, monthly recurring revenue, una cosa aprendí, es que, obtuve, más familia, que dinero, y, yo existo, porque, existimos, esa frase, me gusta mucho, somos seres humanos, no podemos existir, en soledad, es imposible, o sea, nos morimos, por eso nos morimos, de soledad, o sea, no nos morimos, de enfermedades, tanto como creen, nos morimos, de soledad, así que, si tienen a alguien, por ahí, que se sienta solo, vayan, y háganle compañía, unos ratitos al día, el último aspecto, que es shareable, yo ya estoy agotada, ya no tengo voz, pero de vuelta, es un video para mí, así que, por eso, me tengo paciencia, whatever, el último aspecto, es que yo compartí, lo que trataba, Buildspace, hasta puse su logo, puse ahí, cuando yo estaba, en el evento, su cuadernito, toda la onda, yo amé la idea, de Buildspace, porque, primero, I'm here, to get it right, not to be right, entonces, hay personas, que se van allá, a esos eventos, de networking, o así, de eventos super pro, porque quieren presentarse, en su mejor versión, y no simplemente, mueve como, yo estoy aquí, para aprender, vamos a ver, cómo va la cosa, y fluyen, entonces, esa frase, de hecho, la tengo en mi cuarto, en mi pared, que dice, I'm here to get it right, not to be right, y es una frase, que también aplica, la vida, en sí misma, ¿no? Yo estoy aquí, porque, quiero entender, cómo vivir, pero yo no entiendo, cómo vivir precisamente, o sea, yo no tengo las respuestas, tengo 26 años, imposible que tenga las respuestas, ¿me entiendes? I'm here to get it right, not to be right, y esa te da, la perspectiva, estoy aquí, para aprender, no para creer, que yo siempre tengo la razón, puedo emprender, en algo chico, o gigante, Bill Space, literal, era como una aceleradora, de emprendedores, porque, porque, habían emprendedores, que estaban haciendo, cosas, re cool, y había gigantes, que ya tenían, inversionistas, detrás, pero también, habían cosas, habían personas, que estaban haciendo, cositas chiquitas, y emprender, puede verse chiquito, y puede verse gigante, y está bien, los dos, están bien, I can be paid off, by something, that truly excites me, de la filosofía es, haz algo, que te emocione, la vida, fluye mejor, y la pasas mejor, cuando estás enfocado, en algo, que te hace feliz, que no estás sufriendo, todos los días, maldita sea, porque estás haciendo, este paper, o maldita sea, todo esto, lo hago por dinero, y a la final, te queda esa sensación, de vacío, no hay que movernos, movernos, y vivir la vida, por lo que nos hace, ¿no? Thinking and feeling brave, hay que tener, esa conexión, ¿no? What's important, my inputs, esto, es una foto que tomé, que Farsa estaba dando, de la, de la única conferencia, que dio, literal, en el evento, de tres días, él dijo, tú no puedes controlar, lo que ocurre, los números que tienes, a cuánto llegas, pero puedes controlar, las veces que te pones, allá afuera, que es decir, un input, todo lo que entra, tú no puedes controlar, lo que sale, lo que la otra gente dice, no puedes controlar, solo controlas, lo que tú, tus esfuerzos, las veces que tú posteas, las veces que tú hablas con alguien, puedes controlar eso, pero no te enfoques tanto, en lo que ocurre, allá afuera, things get figured out, in the making, me gusta mucho, me gusta, yo le digo mucho, a las personas de, se soluciona, caminando, así estés atravesando, por un periodo duro, o cualquier tipo de cosa, no, si te quedas así, nada cambia, pero, se soluciona, caminando, ya, puedes tomarlo, de manera, figurativa, o más tangible, no, pero, desde que, algo estés haciendo, con tu vida, siempre va a cambiar algo, y vas a estar, mejor, mejor, y mejor, si es que estás tomando, decisiones correctas, y met so many cool people, progressed a lot, on my project, gracias, equipo, en el, en el evento final, no es como que, nos pusieran allá, a, a escuchar, oh bueno, ahora la charla de tal, o, ahora la charla de tal, no, literal, el equipo de Beospace, nunca habló, la gracia era, simplemente conectar, con las personas, o sea, todos, nos hacían, estas mesas, son muy importantes, como organizas, a tu comunidad, en un evento presencial, es muy importante, porque, que tú tengas, un builder, enfrente, que el extremadamente, si alzas la mirada, al computador, y haces así, ya tienes a otra persona, enfrente, eso te obliga a hablar, o hablar obligatoriamente, por ejemplo, en el libro de Pixar, decía que te estaban teniendo un problema, cuando estaban los equipos de Brain Trust, porque, cuando tenían, esas, ese tipo de mesas, si, y por qué, porque, como que, si yo estaba sentada en una punta, como iba a hablar con el que, la otra punta, entonces, eso evitaba, que la gente, opinara, o, alzara su mano, ¿no? porque era muy complicado, la gente conecta mucho más, cuando hay cara con cara, ¿sí? entonces, por eso, es tan importante, poner tu cara, pero si te sientes incómodo, no lo hagas, y aquí hay un, un, ah, bueno, y la solución de Pixar, ¿saben qué fue? para los Brain Trust, tener una mesa cuadrada, o circular, pero que toda la gente se pueda ver, con la cara, y que no tengas que hacer, como, como, ¿quién está hablando? no, como que puedas ver todos, y que pueda haber esa conexión, de punto con punto, para sentirte más, en un Brain Trust Group, y bueno, por eso yo digo que, Biospace, tiene que seguir existiendo, y aquí, ah, ya sé, ya sé, ay, yo pensé que ya había acabado, pero, jeje, más sobre cómo ser shareable, yo hice una investigación, y el porcentaje, de que tanto la gente, comparte tu contenido, o no, muchas veces, es entre un 2, y un 5%, eso se considera, un buen share rate, ¿no? entonces, estos son los tweets, las publicaciones, que Biospace, tuvo más, como un sharing, un buen share rate, ¿no? entonces, el primero, pues literal, un screenshot, de yo, deje la universidad, ¿cuántos shares? 283, de 1500 personas, eso ya es un buen porcentaje, ¿no? Biospace, se compone de este tipo de personas, yo soy ese tipo de personas, con ese tipo de lenguajes, puedes dudar, de lo que estás haciendo, pero nunca dudes, de tú mismo, los builders, son personas, que tienen mucha, autoconfianza, que tienen mucha, autocompasión, que son, imperfeccionistas, ¿no? entonces, puedes dudar, sobre lo que estás haciendo, pero nunca dudas, de que algo, tuyo, va a salir adelante, ¿sí? siempre, hay un mosquito, que me quiere picar, no te rindas, siempre voy a estar aquí, para ti, oh, so nice, otra cosa de ser shareable, es la comedia, o sea, hay que meterle, algo, pues depende de tu comunidad, depende de como tú seas, pero por ejemplo, yo amo los chistos, de las formas que son, esto es shareable, también, y es relatable, enamorarse de lo no sexy, aprender a surfear, eso también Pamela Valdez, de Vic, dice mucho, y es que cuando ella está surfeando, 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 ay, surfeando, creo que se dice, la ola dura 30 segundos, estar ahí en la ola, dentro, yo nunca he surfeado, pero cuando estás en la ola, es muy poquito tiempo, pero la mayoría de las veces, estás así como, maldita sea, ¿dónde está la ola? me acaba de tirar una ola gigante, como, la mayoría de las veces, estás sufriendo, y muy poquito tiempo, va a ser, el tiempo que estés ahí en la ola, metido, como el hype, ¿no? entonces hay que enamorarse, lo no sexy, hay que aprender, hay que disfrutar, el proceso de la lucha, ¿no? y luego ya, alzarte la mano y dices, lo logré, me enseñaron, todos ustedes me enseñaron, una stick to one thing, es muy importante, no hay que estar de ahí, como picaflor, ¿no? es mejor, enfocarse en una cosa, si te gusta la educación, mira, ok, me gusta algo en educación, vamos a ver, quién quiero ayudar, proyecto educativo, tal cosa, como, pero no te muevas tanto, hoy me muevo por la educación, mañana me muevo por la jardinería, no, hay que, hay que tener como una consistencia en la vida, ¿no? tu meta es iterar y no presionar, restart, o sea, no es borro ni cuenta nueva, no, sino, iterar, sobre la que ya hiciste, la que agaste, ok, como puedo hacer algo similar, pero mejor, ¿qué viaje ha sido? I'm excited, but to be honest, I don't know what I'm doing, I'll just post it, and see what people would think, así fue como comenzó a fuerza, es como, esto me emociona, esto me gusta, quiero ponerlo allá afuera, a ver qué pasa, ¿no? entonces, esa es la filosofía, como, bueno, hay que moverse por la disciplina, y por la emoción, yo estoy grabando este video, porque, siento la disciplina, de que tengo que poner esta, esta información afuera, ¿no? pero, también lo muevo por emoción, porque es todo este research, me ha tomado mucho tiempo, y me encanta saber sobre cómo, construir una comunidad, entonces, build something wonderful today, y todos los días, si trata de dar lo mejor de ti, tranca, esto es algo que, que también aprendí, de validación, cuando se cierra una comunidad, cuando cierras esos eventos, tienes que validar a la gente, se puede con palabras, interactuando, ya sea, en el brazo, o, diciéndole algo lindo, ¿no? estas son cosas, que ellos dijeron, dijeron, o farsa dijo, que muestran apoyo, y cierran el puente, que de vuelta, tu comunidad, la sientes más cerca, y entonces, se cierra el evento, se cierra el programa, y tú, y tú, traes unas palabras, en tu evento, no sé, los abrazas, o, o algo, creas algún tipo de experiencia, que, que, que traiga la gente, junta, ¿no? Me gusta mucho este, porque dice, quiero darle, no lo voy a leer, en inglés, quiero felicitar, de todo corazón, a las personas, que he terminado, esta temporada, de Bill Space, making stuff, is fucking hard, making stuff, es muy difícil, hacer cosas, es muy fácil, rascarse la panza, digo yo, and the emotional battle, itself, is insane, todos los builders, y todas las personas, que estamos haciendo, cosas las luchamos, en nuestra cabeza, con nuestro self narrative, ¿no? Y las emociones, hay veces que nos sentimos, que queremos hacer algo, pero aún así, grabamos ese video, posteamos eso, y, lo hacemos, ¿no? And you made it true, eso es validar, y lo hiciste, ¿no? Estoy muy feliz, por, tu camino, que comenzó aquí, espero haberte ayudado, y, seguí, ¿no? Esto, y otra vez me aví, pelota, em, eso también, yo, you did it, como, hablan como muy amigables, ¿no? Lo hiciste, subiste tu primer update, em, ahí un poco groseros, ¿no? Many people don't ever make it past step one, muchas personas, o sea, muchas personas se quedan en la etapa idea, pero ya hacer las cosas, em, llegan menos, ¿no? Entonces, muchas personas se quedan ahí en la etapa idea, pero, porque ellos sobrepiensan, se sobrecomplican, pero tú, no lo hiciste, ¿no? Entonces, te estás moviendo hacia adelante, y estamos muy felices, de que lo hayas hecho hasta aquí, que hayas llegado hasta aquí, entonces, solo cinco más, entonces, tú puedes hacer validación, al final de todo tu proyecto, pero también, a, en cada update, ¿no? entonces, seis semanas, pero puedes hacer validación, primera semana, segunda semana, tal cosa, con este tipo de cosas, no tiene que haber algo maravilloso, simplemente, que lean esto, y dicen, you got this, see you in the next one, see you in the next one, overcomplicated, no llegan, no llegan, se paralizan, no puedo hacer nada, pero, los que, los estúpidos, un poquito como Forrest Gump, son los que, hacen cosas, increíbles, porque no se sobre, no se paralizaron, ¿no? análisis, parálisis, yo soy él, esto ya lo he comentado, ya lo he comentado, te tienes que ver a ti, en, who work in the projects everyday, te tienes que ver a ti, y esto es porque es shareable, ¿no? estos chavones, están en las mismas etapas, que yo, yo conecto, con este chavón, yo puedo conectar, con este chavón, con el, como se visten, como son, como los pelucados, que están, ¿no? yo ya he hablado de eso, de que, cuando yo construyo, yo no estoy ahí, maquillada, perfecta, maravillosa, no, yo estoy, como estamos, me ven ahora, en un auto, grabando un video, eh, Bill Spacey, Instagram, has some crazy storytelling, really love the ideas, and people working on their dream projects, jejeje, son como yo, el common denominator, ¿vieron? en matemáticas, el denominador común, entonces, cuando tú, haces algo, que es, el denominador común, funciona, y la gente, lo comparte, el sentimiento, él, por ejemplo, publicó un, un tweet, de decir, esto me sorprendió, este tweet, a él, lo sorprendió, del libro de Steve Jobs, cuando pones algo valioso, allá afuera, cuando no simplemente eres chistoso, y relatable, sino que también pones información de valor, la gente, la gente también le gusta, y dice, what, eso estuvo muy bueno, eso estuvo muy bueno, y este también, no, ese fue mi favorito, de hecho, chiquit, chabón, grandes ideas, y creo que, no me acuerdo, ah, sí, ya casi acabo, este es el último, el messaging, la forma en que, no es solo como tú hablas, sino el mensaje que tú transmites, ¿no? el mensaje que Bill Space transmitía es, embrace, imperfectionism, and own your story, and be unique, it's okay to be unique, to be different, like, you don't need to apologize always, no hay necesidad de disculparse por quién eres, simplemente, sé, desde que no lastimes a otros, a través del contenido, crea tu historia, compártela con los no convencionales, si tú estás, bueno, a mí me pasa que yo soy un poco rarita, entonces en LinkedIn, pues hay personas que no siempre me dan, pero los que son raritos, me apushan, entonces a eso, ese me gusta mucho, que Farsa siempre dice, follow your excitement, y es, hay que movernos por lo que de verdad está aquí, ¿no? aunque sea que hay una frase, sobre todo en el amor, que dice, de amor no se vive, es esa conexión entre thinking brain y feeling brain, o sea, si tú dices, ay, yo lo amo mucho, pero tu cerebro te dice, ahí no es, entonces hay que obedecer al cerebro, hay que tener ese diálogo entre cerebro y corazón, por ejemplo, yo creo, yo creo que Farsa se fue, porque le gustaba mucho, como emocionalmente le gustaba mucho, impulsar a otras personas a que hiciesen cosas, pero su cerebro le decía como, tu filosofía de vida no va por ahí, entonces, puede que, que estés haciendo, que otras personas hagan lo que tú haces, pero hacerlo a esta escala, quizá no es lo que tú quieres, entonces, pues tocaría hablar con él, no lo sé, no tienes que ser así de formal, o to look for a batch to get approval, yo estoy en contra de las personas, que simplemente se venden, por los títulos que tienen, ay, yo tengo eso, nah, a mí, decime lo que has hecho, las personas que has impactado, y capaz, te admiro, pero, ¿de dónde provienes? no tanto, porque capaz fue, tu privilegio, tus papás te pagaron esto, como no, yo quiero saber lo que tú has hecho, no lo que otros hicieron por ti, o te pusieron en esa posición, nah, él también decía mucho, como, simplemente tienes que poner cosas buenas afuera, o sea, la gente, va a llegar, le va a gustar tu producto, eso lo dice Juan Lombana también, tú puedes tener muy buen marketing, tú puedes tener muy buen marketing, pero, si tu producto es una popó, de nada sirve el marketing, porque no va a haber retención, tienes que tener un buen producto, o sea, Apple no tiene marketing, no tiene equipo así, no es como que sea el más fuerte, tu producto es excelente, la gente llega eventualmente, entonces, simplemente ponerlo allá afuera, algo excelente, muy bueno, lo mejor que puedas, cada vez, y va a llegar, gente va a llegar, este, este idea también me encanta, porque, encuentra la parte de atrás, muchas personas quieren entrar por la parte de adelante, como, cuando quieres aplicar un trabajo, ¿no? tú aplicas a un trabajo, mandando tu hoja de vida, pero, hay personas que, entran por la parte de atrás, por la puerta de atrás, que es como, no, yo no quiero mandar mi hoja de vida, al equipo de Human Resources, sino que yo voy a, conocer a otro chabón, yo voy a ir a, por ejemplo, cuando Palmela Valdez, la rechazaron tres veces, para Y Combinator, la mina dijo, me están rechazando, por la puerta de adelante, voy a entrar por la de atrás, ¿ella qué se hizo? ¿ella qué hizo? Fue, a, a los lugares donde sabía, que las personas que trabajan en Work, en Y Combinator, estaban, y los intenció, dijo, si ellos están ahí, pues yo voy a estar ahí, eso es entrar por la parte de atrás, ¿no? Este chabón, también, hizo un video, y yo dijo, yo no voy a mandar mi hoja de vida, yo los voy a presionar, por redes sociales, diciendo, yo quiero trabajar con ustedes, y eso fue, entrar por la parte de atrás, ¿no? People who were easy, oh sí, eso también lo tienen que leer, está muy bueno, ¿no? Es que hay personas, que se sobrecomplican, y no estamos tratando, este es el mensaje final, de Bill Space, we're not trying to be an education company, no somos una, no, no tratamos de ser algo, esto es ser, esto es, embrace your uniqueness, encuentra tu, factor diferencial, sé único, no intentamos ser una educación, de una compañía educativa, o educación, no estamos tratando, de ser una compañía, de contenido, no estamos intentando, de reemplazar universidades, no estamos intentando, ser nada, nosotros solo, intentamos ser, Bill Space, y en ese camino, solo, somos nosotros mismos, we believe, we'll do our best, y creemos, que vamos a hacer, lo mejor, en el mundo, existen muchas categorías, pero, pero, quizá, no tengas que entrar en una categoría, quizá, simplemente tienes que, encontrar tu, uniqueness factor, y apropiarte, y decirle, por aquí voy, no existe todavía, pero por aquí voy, sigue construyendo, sigue soñando, y te veo pronto, farsa, de vuelta, salada generé, con mi journey, que está inspirada, en el libro, de Mark Manson, que él habla, de thinking brain, and feeling brain, el thinking brain, tiene que conducir, y el feeling brain, va diciéndole, chabón, evita su salida, o toma su salida, entonces, hay veces que ocurre así, pero no dejen, que sus emociones, los paralicen, hay que tener un balance, entre estos dos, a ver quién conduce el auto, pero se escuchan, es una conversación, eso es todo, por el video de hoy, de verdad, muchísimas gracias, por todo, yo voy a ser, mi mayor seguidora, yo veo mis videos, así que eso es todo, gracias.